Y a la gata le gusta el tra, y a la gata le gusta el tra, y a la gata le gusta el tra, y a la gata le gusta el tra Y donde están las mujeres salvadoreñas Y a esa gata que yo tengo le diré que es otra cosa Y a esa gata que yo tengo le diré que es otra cosa Conmigo baila mereje porque baila cualquier cosa Conmigo baila mereje que se baila cualquier cosa A ella le gusta chupa y lo que quiere es bailar A ella le gusta chupa y lo que quiere es bailar Cuando ella escuche el tra, ella se pone a gozar Cuando ella escuche el tra, y a la gata le gusta el tra, y a la gata le gusta el tra Y esa gata que yo tengo, le diré que otra cosa Y esa gata que yo tengo, que es otra cosa Baila bien rico, igual que el otro Y a la gata le gusta el trap, y a la gata le gusta el trap Y a la gata le gusta el trap ¡Vamos! ¡Vamos! Tra, 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 tra A la gata le gusta, y a la gata le gusta el trap Y a la gata le gusta el trap, y a la gata le gusta el trap Tra, 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 tra